Buenos días alumnos de segundo grado sean bienvenidos a su clase de máquinas herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a dar continuidad a los temas de este segundo trimestre y les comparto les comparto el título si me permiten, aquí está el título es el siguiente, la técnica y sus implicaciones en la naturaleza y el aprendizaje esperado de este tema es el siguiente examina las posibilidades y limitaciones de las técnicas para satisfacción de necesidades según su contexto. El otro aprendizaje es el siguiente construyen escenarios deseables como alternativas de mejora técnica eso es lo que concierne a los aprendizajes y al tema de y el tema de la de esta sesión. Les comparto una lectura, espero que por ahí ya tengan su libreta de apuntes, vayan tomando nota de las ideas más importantes que se están dando en esta sesión para que puedan realizar adecuadamente las actividades que se solicitan al finalizar el video bien, ¿escuchan por favor? Servirse un café en un jarro hecho de barro enduzarlo con azúcar y agitarlo con una cuchara de madera es reconfortable ¿Has pensado de dónde provienen los materiales utilizados para fabricar estos objetos? ¿Qué tanto daño causa su producción al medio ambiente? ¿Son reciclabres? Estas y otras preguntas surgen debido a la forma en que ha cambiado nuestro entorno al hecho de saber que una gran variedad de productos a nuestro alcance han tenido y tienen un costo ambiental muy elevado y que su fabricación y explotación ha causado grandes daños al ecosistema aquí más que nada está hablando acerca de los objetos técnicos los cuales nos rodean aquí está hablando de un jarro, un jarro de barro, está hablando de una cuchara de madera materiales que en ocasiones se encuentran en nuestro entorno y muchas veces no somos conscientes de que aunque nos dan satisfactores también causan grandes daños al medio ambiente un ejemplo jóvenes al norte de la ciudad acá para donde yo vivo, yo vivo para acá para el rumbo del del Saucito para este rumbo si alguna vez han venido para acá o tienen algún familiar si ya se habrán dado cuenta de que a ciertas horas de la tarde o noche se ve una especie de nebrina que invade varias colonias del norte de la ciudad se ve como una especie de nebrina pero en realidad es la contaminación generada por por el cocimiento del lagrillo acá en el norte de la ciudad hay muchas lagrilleras y ellos utilizan cualquier cosa que les genere el calor suficiente para coser sus lagrillos entre ellos son llantas madera, basura, pañales, todo, todo utilizan incluso hasta basura basura sí, tal como va así la abierten a los hornos para coser sus lagrillos y pues bueno si nosotros nos ponemos a analizar pues bueno, el lagrillo pues sí nos da un satisfactor para poder nosotros construir nuestras viviendas pero también causa un gran daño ambiental tanto al ecosistema como a la salud de quienes habitan cerca de de esas áreas donde tienen los hornos de de cocimiento de los lagrillos entonces este esa es una implicación que tiene un gran costo de igual forma jóvenes cuando nosotros utilizamos una máquina de herramienta ya sea el torno, un taladro cualquier máquina de herramienta el estar utilizando, accionando una máquina de ese tipo también tiene un gran costo ambiental tal vez no nos damos cuenta porque pues bueno no, nada más llega, accionas la máquina y te pones a trabajar cuando estábamos en las clases presenciales y no nos dábamos cuenta del gran daño ambiental que tenía la utilización de este tipo de tecnología para la generación de objetos técnicos o satisfactores de nuestras necesidades entonces este el día de hoy este nos está nos está este diciendo eso lo que es la introducción les leo otra otra parte nada más dice lo siguiente implicaciones y daños en la naturaleza debido a la operación de sistemas técnicos sistema técnico ya les recordé si tú accionas una máquina herramienta estás este utilizando un sistema técnico y dice recursos naturales los recursos naturales son bienes que están disponibles en la naturaleza y en la humanidad y que perdón y que la humanidad utiliza para sus para para susistir y satisfacer sus necesidades permítanme que se movió aquí la camarita tenemos que entonces este algunos ejemplos de recursos naturales el agua el oxígeno indispensables para la para la vida permítanme tantito déjenme pegar ahí porque no quiero que se vuelva a caer la camarita y se vaya a interrumpir la sesión permítanme parece que ahí ya nos va a mover entonces este de los recursos naturales el agua el oxígeno y dice acá aparte la flora y la fauna de los que sostiene gran parte de los alimentos que son a la vez fuente de materia y energía medicamentos materia prima para la industria textil madera entre otras el suelo donde se desarrolla una gran cantidad de seres vivos y existen numerosas rocas y minerales utilizados para la construcción de edificios y en la elaboración de muchos objetos de uso diario así mismo se aprovecha con fines energéticos el carbón el petróleo el gas natural y los minerales radioactivos además del sol y el viento y entre otros bueno jóvenes aquí este nos está haciendo mención de los recursos naturales y como como haciendo un uso irresponsable de ellos pues podemos poner en peligro un ecosistema o a la flora o fauna de la región ahorita me viene a la mente también este el caso de los zapotecos los cuales se dedican a la fabricación de una artesanía una artesanía denominada o llamada alegríje se encuentran en el estado de Oaxaca esos artesanos pero aquí debido a que ellos ya sobreexplotaron mucho una una madera endémica de esa región pues ya este difícilmente se puede lograr regenerarla y pues bueno por ahí esa artesanía pues bueno al paso del tiempo pues posiblemente ya se se pierda al menos que encuentren algún alguna otra forma sustentable de de explotación del recurso natural de de una madera especial con la cual tallan y realizan su artesanía su artesanía denominada alebrije bien jóvenes este por el día de hoy me parece que que es la información que nada más les voy a compartir por ser la primera sesión pero si les voy a dejar por ahí este algunas actividades para que las realicen entonces este buscan ahí su libreta espero que ya la tengan esto es del tercer compilado del tercer compilado ya lo deben de por ahí espero que los tutores o o prefectura ya lo les haya hecho llegar pero si no pues de igual forma y ahorita las actividades que les voy a solicitar pues apúntenla por favor la primera actividad entonces actividad uno investigar qué consecuencias desfavorables ha provocado la producción industrial al desfrazar la producción artesanal tanto en lo social como económico aquí nada más este un pequeño espacio recordemos que todos los objetos técnicos que satisfacen hoy en día nuestras necesidades anteriormente se realizaban en forma artesanal y y pasaron de artesanal a industrial con la el descubrimiento de la máquina de vapor y por ahí este los gremios artesanales pues muchos gremios o familias que se dedicaban a fabricar un producto en especial por ahí este se fue perdiendo esa parte fundamental en muchos pueblos en muchas comunidades de la fabricación de productos artesanales entonces este por ahí por ahí va la pregunta pregunta número 2 o actividad número 2 realiza un periódico mural sobre las condiciones de trabajo durante los siglos XVIII y XIX en Inglaterra ya lo tenemos jóvenes si muy bien entonces por ahí les pido que esto de las condiciones laborales en en el siglo XVIII y XIX en Inglaterra por ahí ustedes esta información posiblemente la encuentren en en sus en sus libros de historia por ahí debe de venir ese dato y para que puedan realizar ustedes su actividad por mi parte el día de hoy me parece que es todo no no me puedo extender más que estén bien jóvenes realicen las actividades nos vemos en el próximo video hasta la vista hasta la vista